No conocí es lo que siento Fuimos a la escuela juntos Aunque no fue muy violento Hoy este amigo es difunto Porque ella se encuentra muerto Y su familia de luto En mi tierra potosina Crecio con gran sacrificio Y eso de la cocaína Fue su más mejor oficio Diosito mío ilumina Los que tienen ese vicio Todo eso del contrabando El desperdicio de vida Sus familiares llorando Le dieron su despedida Se lo llevaron volando Pedalas a la Florida Manuel Méndez se llamaba Lo extrañan mucho La cárcel no le asustaba Diez años duro en las rejas Pero no se imaginaba Que moriría en Galateca La cárcel no le asustaba Si vives la vida recia No es de tener buen final Se los digo con franqueza Se los digo con franqueza No me lo tomen la mal Aquí están las consecuencias De esa tragedia fatal Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Entonces su padre querido Siempre lo recordará Fue quien me pide el corrido Porque no lo ha de olvidar